Ladrones hurtaron dinero de la entidad bancaria BBVA ubicada en el Parque Infantil en Barranca Bermeja. Corría la jornada normal en este banco cuando hombres ingresaron a la entidad y obligaron a funcionarios a entregar el dinero. Aún se desconoce la cantidad robada de este sitio. A esta hora, autoridades de policía hacen presencia en el lugar realizando las pesquisas que corresponden al caso. En el sector del Parque Infantil, en una entidad bancaria, se nos presenta un hurto mediante la modalidad de taquillazo. Sobre las 10 de la mañana, ingresan cuatro delincuentes, los cuales intimidan a las personas que se encuentran dentro del establecimiento bancario y proceden a realizar el hurto. Posteriormente, abordan una motocicleta y huyen del lugar. En este momento nos encontramos con investigación criminal, con inteligencia, con todas las especialidades de la Policía Nacional articulados en búsqueda de la recolección de información, de elementos materiales probatorios, videos, testigos, que nos puedan dar claridad y permitan identificar a estos delincuentes para su posterior captura. Al interior de la entidad permanecen los funcionarios que se encontraban en su jornada laboral. Gracias. Gracias.